¿Cuál fue la mejor ocasión de gol en el primer tiempo? No estuvieron en balón pero sin crear tanto peligro y creo que el segundo tiempo fue prácticamente todo nuestro, o sea, nos creamos ocasiones de goles, lamentablemente no pudimos concretar y quedamos con ese costito a lo mejor amargo de que podíamos haber conseguido un triunfo. ¿Qué sensación tienen tú manejando un grupo después que se fue hurtado, lo tuviste que tomar y ahora tuviste que tomar el grupo con la salida de Úbeda y ahora que está la incertidumbre de muchos de ellos que sabemos que un 75-80% se van o se quedan? ¿Cómo manejas esa instancia? Apelamos al profesionalismo que tienen que tener ellos, a la motivación que es jugar el fútbol, a la motivación de defender una camiseta y ellos también se juegan su opción. O sea, hay varios que terminan contrato, que tienen la posibilidad de mostrarse y no solo mostrarse aquí con la gente de Magallanes sino con la gente que viene a ver y que los pueda contratar de otro lado. Así que apelamos a eso, apelamos mucho a que ellos sean los más profesionales posibles y determinar de la mejor forma posible este campeonato. Así que queríamos nosotros ganar este partido pero lamentablemente no se pudo por toda la gente que ha estado en todos estos momentos de Magallanes que si bien no ha sido de lo mejor pero siempre han estado. Así que nosotros, como te dije, tratamos de ojalá, era la idea de haber ganado y haberle llegado este triunfo a toda la gente que siempre nos apoya. Pero esta situación de, no hablando de incertidumbre, pero por ejemplo estamos a complazos acotados y necesitamos un técnico, no sé si te quedas tú en la banca, pero alguien tiene que decidir quién se queda, quién no se queda y eso seguramente no van a ser los dirigentes. No, conmigo no he hablado nada, no se sabe también quién llega, uno siempre se ilusiona con estar, pero siempre estamos a la disposición de Magallanes, en este momento nosotros pertenecemos a Magallanes, estamos con buena disposición, si quieren contar con nosotros lo haremos con el mejor profesionalismo, con la mayor de las ganas para afrontar lo que venga, pero en este momento no se sabe nada, no tenemos nada claro, nosotros tenemos que terminar el próximo fin de semana y a lo mejor ahí se sabrá más claro qué va a pasar con Magallanes. Y por último, esta llegada de Magallanes a Maipú, esta sensación de la hincha, como que empezamos todos de cero, y un Magallanes que por fin quiere ser protagonista para tener esperanza de por fin subir a la primera gana. Esa es la idea, es la idea de que ojalá Magallanes siempre esté peleando los puestos avanzados, que esté peleando por ascender, que es lo que todos queremos, que es ver a Magallanes en primera edición, ojalá es que se dé, ojalá es que el próximo año se haga las cosas mucho mejor que lo que se hicieron ahora este año y que salga todo bien en beneficio de la institución. Pedro Rivera, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Sergio, la verdad, un partido bastante disputado, se jugó como nunca, la verdad, se vio muy intenso, se prendió en ocasiones de gol, no tiene mucho que ver el 0 a 0 por lo que se jugó, pero buena actitud, ¿no? Buenas tardes, sí, un partido complicado, importante para nosotros, sabíamos que nos queda, nosotros no tenemos tiempo para relajarnos ni para no dejar de luchar por los puntos que bastante nos han costado durante este campeonato, así que lo que más queríamos era ganar y se sumó a un punto que es lo importante. Esta pregunta se la hacen en Chad, ¿cómo tomó a ustedes esta sensación de que gran parte del plantel termina contrato y esta situación de incertidumbre de no tener el entrenador confirmado, digamos? Con calma, yo creo que con calma, porque son situaciones que todos sabemos que se dan en el fútbol, son cosas que pasan todos los años y sin presión, nosotros la presión grande que teníamos era no descender y gracias a Dios se pudo cumplir ese objetivo y era lo que más queríamos, así que el que no haya técnico, el que terminemos contratos, gran parte del plantel, es parte de lo nuestro. ¿Tuviste la sensación de que se pudo dar más este año por la situación de la tabla y porque se pasaron algunas zozobras? ¿Qué pasó en realidad? Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre hay detalles que marcan diferencias, no fue un buen año para nosotros que tuvimos resultados muy negativos durante mucho tiempo, un equipo desequilibrado fuimos y por eso estuvimos peleando la parte de la tabla. Bueno, a seguir estas últimas dos fechas y a esperar a San Bernardo ahora con todo ese hincha que se viene, ¿no? Bueno, a esperar a terminar de buena manera y vamos a ver qué pasa de aquí a terminar campeonato. Moreno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Alan Pérez, bueno, este término de temporada como local acá en Maipú y la verdad las cosas, tú como parte de la colonia de San Jera, en Magallanes, ¿cómo viste y tuviste esta temporada acá? En cuanto a este año, bien, o sea, es triste porque nosotros cuando comenzamos el campeonato teníamos un objetivo que era por lo menos estar en los puestos para pelear el ascenso o hacer un buen campeonato. Porque Alan Pérez comenzó bastante bien, ¿eh? Con mucha fuerza, mucho bien, Perú. Sí, sí, sí. Comenzamos bastante bien, creo que teníamos un equipo bastante armado, habíamos hecho una pretemporada muy buena, donde habíamos demostrado en los amistosos en los primeros partidos que estábamos para pelear. Pero bueno, después sucedieron un montón de casos que hicieron que decaigamos los rendimientos. Yo creo que hasta el primer semestre fue relativamente bueno lo que hicimos, pero después tuvimos esa seguidilla de como 10 partidos que no pudimos ganar y eso nos mató. Ahora lo que viene, porque eso es lo importante, hay fútbol de revancha y la vida de revancha. Se vienen a San Bernardo, se vienen nuevas contrataciones. ¿Cómo se toma esto de la incertidumbre de no saber el técnico y si muchos de ustedes, algunos de sus compañeros no quedan o no quedan? No, pero eso es normal. Creo que en todos los clubes y siempre pasa todos los años que junio es una fecha clave donde se renuevan, como dijiste vos, contratos, donde siguen, donde retoman técnicos, digo, donde asumen técnicos. Así que nada, yo creo que la base de todo va a ser que tengamos todos, todos, desde los jugadores, el club, una autocrítica y mirar qué es lo que se hizo mal en todo el año porque tuvimos una decaída muy grande. Bueno, Alan Pérez, éxito lo que viene y ojalá te quedes en Magallanes. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, Javier, Javier Lemarí, la verdad, se termina esta temporada en Magallanes, acá en Maipú, quizás se viene una temporada nueva, quizás San Bernardo o en otro lugar, pero ¿cuál es tu sensación? Quizás sufrimos más de la cuenta nuevamente para estar en esta posición de la tabla, ¿no? Sí, la verdad que no nos merecíamos estar en la parte baja de la tabla, la institución, la gente, la historia de este club no se merecía, no se merece que el equipo le ha ido tan mal, ha sido un año tan irregular, pero bueno, las cosas ya fueron así. ¿Pero hubo conocido el medio? Porque echarle la culpa a los jugadores es fácil, echarle la culpa a los técnicos es fácil, pero empezaron muy bien ustedes. Sí, sí, claramente tuvimos una racha muy buena al principio, partimos de buena manera, pero bueno, después en el transcurso del campeonato se nos fue complicando, y bueno, yo creo que la responsabilidad mayormente es de nosotros, los jugadores que entramos a la cancha, y también, bueno, del cuerpo técnico también, pero yo creo que es compartida, ¿no? No se puede echar la culpa solamente a una parte, hay que ser bien realistas y decir que, claro, nosotros somos los que entramos, nosotros somos los que estamos... ¿Y esa autocrítica está en tus compañeros, en los jugadores? Sí, claramente, el momento que Claudio renuncia, nos dio un poco de lata, porque la verdad que el profe trabajaba muy bien. ¿Fue una sorpresa para usted eso? ¿Que se haya pronunciado? ¿Sí? Sí, la verdad que nos sorprendió, pensábamos que el proceso de él iba a terminar con nosotros, íbamos a terminar, como se dice, con las botas puestas hasta la última, y la verdad no fue así, es respetable, él nos dio sus fundamentos, sus razones para renunciar, y bueno, después ya no había nada más que hacer, lo apoyamos, lo entendimos, y intentamos de revertir esto, y se dio así, también nos fue bien en las últimas tres fechas, bueno, sacamos un empate acá y un triunfo público que nos permitió salirnos del decenso. ¿Tú sigues o que te quedas, tienes contrato vigente? No, yo termino contrato ahora. ¿La gran parte de tus compañeros tiene contrato? Mucho, mucho. ¿Como el 80% más o menos? Más o menos, sí. ¿Cómo se puede transpolar esa sensación de saber que llega un técnico nuevo, que sepa cuál es la calidad de cada jugador? Porque nosotros como hinchas queremos que tú te quedes, o sea, tú eres parte fundamental del club, no solamente porque vas a ser, vienes de abajo, de las cadetes, pero sí también eres un gran jugador, y ¿cómo puede alguien que viene de afuera hacer esa diferencia? Porque no creo que lo hagan los dirigentes, no creo. Bueno, gracias por lo que dice de que ustedes quieren que yo me quede, pero bueno, estamos ahí en conversaciones, y bueno, el técnico que venga, si es que me llevo a quedar o no, tratar de que sea para sacar adelante este club, y para estar peleando arriba, y en lo que realmente todos queremos, todos lo que hicimos este año, pero lamentablemente no se dieron las cosas. Bueno, ahora, a pesar positivo nomás, se viene un gran desafío a San Bernardo, hay grandes expectativas en la gente de allá, y se vienen cosas lindas para Magallanes y que todo sea bien, ¿no? Esperemos, esperemos que el cambio a San Bernardo le dé un nuevo aire a la institución, que la gente siga a Magallanes, a San Bernardo, los que no son de San Bernardo precisamente, y los que son de allá, con mayor razón aún, apoyen al equipo y este club debería estar más arriba de hoy. Gabriel Iberí, muchas gracias. Bueno. Chao, que te veas. Gracias. 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 Gracias.